San Vicente previene. Cuidándose en su casa, sobre todo ojalá no reciben visitas, pero es importante que no corren el riesgo, que se queden en su casa, tengan contacto telefónico, contacto videollamado, los que puedan, pero sobre todo cuidarse. Así que en este mes especialmente para las personas mayores, darle un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo de afecto para que pasemos esta pandemia y volvamos lo más, luego posible, a la normalidad. Muchos cariños. San Vicente previene.